bueno como ven en el título del vídeo vamos a probar la twist black y bueno ahora la voy a abrir y la voy a probar mientras tanto mientras las abro ustedes podrían podrían suscribirse y darle like mientras las abro y saludarlo a el polo 2000 y es ley tell bueno ahora la vamos a probar hasta ahora parece una pepsi y no común y corriente ahora sí si quieren más vídeos así si quieren que haga otro tipo de cosas y nos vemos en otro vídeo chao